Es hora de hablar del deporte rey y el fútbol, para contarles que el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín tienen una cita bien importante esta semana en Copa Sudamericana. Esperamos que los equipos antioqueños tengan un buen desempeño y puedan acceder a la fase de semifinales. Los equipos antioqueños Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se jugarán esta semana su carta para la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. El rojo empató como local 0x0 frente a Cerro Porteño de Paraguay y tendrá que reinventar su estrategia de ataque para mejorar su definición y vencer este martes en tierra paraguaya. La posible nómina con la cual Medellín se medirá ante Cerro será con David González, Marlon Piedraíta, Andrés Mosquera, Hernán Pertuz, Juan David Valencia, Didier Moreno, John Hernández, Cristian Marrugo, Luis Carlos Arias, Mauricio Cortés y Juan Fernando Caicedo. Por su parte, después del empate en Brasil 1x1, el verde de Antioquia recibirá Coritiba, con la ventaja del gol de visitante marcado. Por su parte, el Atlético Nacional aspira a alinear a Franco Armani, Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Farid Díaz, Diego Arias, Mateo Zuribe, Orlando Berrío, Magnili Torres, Andrés Ibargüen y Miguel Borja. De pasar esta ronda, los equipos antioqueños rojos y verdes se verían las caras en la semifinal.